El periodismo de investigación es la tarea de revelar cuestiones encubiertas de manera deliberada, por alguien en una posición de poder o de manera accidental, detrás de una masa caótica de datos y circunstancias que dificultan la comprensión. Es una actividad que requiere el uso de fuentes y documentos, tanto públicos como secretos. Esos y otros tips los compartió hoy la periodista mexicana Erika Ramírez. Ellos tienen la responsabilidad de, además de lo que están aprendiendo en la carrera, prepararse física y mentalmente para comenzar a hacer sus investigaciones, abrir sus líneas de investigación y cuidar mucho lo que le entreguen al lector y al televidente, en este caso, y bueno, ser muy responsables con lo que van a publicar, siempre contrastar fuertemente la investigación y darle también a las personas que cuestionen en el poder la oportunidad de dar su versión. La filtración, estas informaciones y también mucho cuidar la fuente. Claro, hay que cuidar mucho la fuente. Nosotros tenemos una responsabilidad ética con nuestras fuentes y bueno, en el caso de las filtraciones, hay que ser muy cuidadosos con ellas, saber de dónde vienen y ver qué es lo que requiere esta filtración. Quizá hay necesidad de investigar más a fondo y que no se queden solo eso, en una filtración. Los estudiantes de la Escuela de Periodismo de Ciudad Universitaria dan su punto de vista sobre las enseñanzas que le dejó la conferencista y periodista mexicana. Como estudiante de la carrera de periodismo, el hecho de que el periodismo de investigación en Honduras no tenga una fuerza, porque realmente son pocos los periodistas investigativos en el país, sucede que muchas veces, a veces la verdad, por el temor a lo que pueda suceder, pues muchos medios, quizá no se dice con objetividad la noticia, ¿verdad? Pero realmente me queda como las ganas y la curiosidad de estudiar el periodismo de investigación. Me gusta la parte de la prensa escrita, pero también como periodistas tenemos que tener ética profesional para que cualquier cosa que vayamos a publicar sea verídica, sea constatada con papeles, con hechos, para no tener ningún problema. Realmente el periodismo de investigación en Honduras requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de leer mucho, de aprender de conferencistas internacionales como lo es ella. Realmente casi no existe el periodismo de investigación y es también por el temor que sienten los periodistas e incluso nosotros como estudiantes de periodismo, siempre el temor a la persecución, porque sabemos que el periodismo de investigación requiere de su riesgo, no porque muchas personas, la información que se da a conocer, siempre es información que no se quiere dar a conocer, precisamente. Exactamente. Entonces, esta charla que nos ha venido a dar Erika, la verdad es que a mí me ha dejado con esa pica, podríamos decirla, con esa chispita ahí, de lo importante que es hacer investigación en nuestro país y ver que el periodismo de investigación no solo es riesgoso en Honduras, sino también en otras partes de los países, entonces, ¿por qué no hacerlo aquí? Entonces, sí me deja con la incertidumbre o con el querer. El periodismo convencional depende en gran medida y en ocasiones totalmente de materiales producidos por otros, como la policía, gobiernos, empresas, por lo que es un periodismo fundamentalmente reactivo, cuando no pasivo, mientras el periodismo de investigación, por el contrario, depende del material recolectado o generado a partir de la iniciativa del propio periodista, y por esta razón a menudo se le conoce como periodista emprendedor. Entonces, colegas hondureños, hagamos periodismo emprendedor y hagamos investigación, si no, seguiremos como periodistas de relaciones públicas, y eso no es periodismo. Daery Ramírez, UTV.